Sí, la verdad que es un partido complicado, el aire, la lluvia, después un campo pequeño, un equipo que va a hacer su juego en el juego directo y hemos tenido muchísimas faltas en contra. Yo creo que el equipo ha estado muy concentrado en el tema defensivo, después hemos tenido algunas ocasiones y no han entrado, ha habido una que ha entrado y no se ha pitado, pero bueno, este fútbol es importante sacar puntos fuera de casa y ahora hacerlo bueno en casa, en el Pozo Blanco. Me ha pillado un poco lejos, pero los compañeros dicen que han entrado, yo he estado en la zona defensiva, pero los compañeros dicen que han entrado un metro, metro y medio seguro, en fin de mis compañeros. Claro, claro, ya te digo, en campo complicado siempre, este equipo yo creo que tiene jugadores para estar un poco más hartos en la tabla de la clasificación, pero bueno, es donde están ahora mismo, a mí me parece un buen equipo, tiene una parte de arriba bastante buena, que van fuerte, apretan, el aprecio lo ha trabajado muy bien, pero el equipo, ya te digo, como antes, que ha estado muy concentrado defensivamente, pero defensivamente me refiero desde el primero hasta el último, desde arriba, y eso es muy importante, que el equipo no reciba goles y si no entra la pelotita hoy, pues bueno, ahora hacerlo bueno en el mirador. Bueno, nosotros tenemos que estar a lo nuestro, eso no nos preocupa a nosotros, el Coria que haga sus deberes, que se preocupe por su trabajo, nosotros preocuparnos por el nuestro, trabajar esta semana como estamos trabajando, que con el ambiente que tenemos en el equipo y trabajando con la seriedad que está haciendo el equipo, seguro que vamos a sacar esto adelante. Gracias. Gracias. Gracias.